Hola, soy Mónica Patricia Recabal Espinosa, dirigente social en la Villa San Cristóbal, directora de la Junta de Vecinos y presidenta del Comité de Seguridad. Hola, soy Patricia. Vine a la Junta de Vecinos en primera instancia por querer ayudar comunitariamente. Acá trabajamos con vecinos, vecinos comprometidos, en este caso en la compostera. Para nosotros es un agrado y un privilegio compartir con otros vecinos, conocernos, compartir nuestras realidades y más allá de nuestras realidades, hacer un servicio voluntario, beneficiando a la comunidad. Sí, es importante conectarte con tu comunidad. Yo tampoco conozco a la comuna hace mucho y me ha servido personalmente. Me gusta preocuparme de cómo están mis vecinos y nos empezamos a conocer, nos hicimos muy amigos y vimos cosas en común. Creo que la labor del dirigente social y de los vecinos, sobre todo de los vecinos voluntarios, nos está ayudando a sacar adelante nuestro barrio, a tenerlo más limpio, a ser comprometido con la Villa, cosa que ha costado mucho porque producto de este sistema neoliberal, el individualismo se ha impuesto, el egoísmo se ha impuesto y que muchos vecinos, por no decir la gran mayoría, viven solamente su metro cuadrado sin importar lo que ocurra al vecino de al lado. Por lo tanto, estamos rompiendo esquemas a través de estas organizaciones, de estos grupos, para poder hacer de la Villa San Cristóbal un mejor barrio. El compromiso de los vecinos ha costado muchísimo, no ha sido fácil, no ha sido fácil sacar a los vecinos de su metro cuadrado, pero ahí estamos en la lucha, comprometidos. Y ahora hay niños que han venido estos últimos días, estos últimos domingos, se nota que están muy interesados y también uno les deja preguntas que en el fondo sí ayudan a su reflexión como niños. Pero si no se forma desde muy a temprana edad, creo que no sirve mucho llamar a un vecino y decirle oiga, participe de los cabildos, participe del huerto comunitario, no sé, creo que es una necesidad personal, podríamos decirlo, de qué manera se mete en su comunidad, o si no es su comunidad directa, no sé, será de alguna forma, será por internet, pero sí hay que estar entregando, creo yo, lo que tú sabes. Y en algún momento se acercó Cristian, que es un ingeniero agrónomo de la Universidad de Chile, de Antumapu, y se ofreció a ayudarnos. Así que empezamos a difundir la intención de realizar esta compostera. Y ha sido muy lindo porque se ha incorporado mucha gente, está muy comprometida, se viene los días domingo y los días martes en la tarde, así que hay un compromiso tremendo. Incluso estamos maravillados porque nos regalaron lombrices californianas, que son las bellas, las vermi, que ellas fabrican el humus. Así que estamos muy orgullosas y contentas que la compostera no solamente está dando resultados, sino que tenemos las habitantes maravillosas y pequeñas, como yo las llamo las eco-obreras del cambio, porque hacen un cambio radical en la gestión, digamos, ecológica que tan necesaria es hoy día, y en la cual no hay una educación profunda para que los vecinos tomen conciencia de lo que significa el cuidado del medio ambiente. El que tengamos las lombrices californianas es un aprendizaje enorme que da una perspectiva mucho más profunda de lo que significa el compostaje y la fabricación de humus a través de las lombrices. Es un aprendizaje que conmueve porque, en general, nosotros no tenemos estas experiencias tan cercas en nuestro entorno. Bueno, lo del compost, en realidad, hay que ser rigurosa y la verdad es que con ciertos tips uno ya va acostumbrándose cuando cocina, uno simplemente tiene un bol, un pocillo, donde va echando todo el desecho alimenticio, las verduras, las cáscaras de verduras, de fruta, porque básicamente es eso, no otra cosa, cáscaras de huevo, fruta, verdura, y eso uno lo va juntando automáticamente, es decir, uno tiene la rigurosidad ya, el aprendizaje, el compromiso, y con esos tips es suficiente para que la gente entienda y va guardando en bolsita y después lo trae acá. Y de verdad que es una experiencia tremenda porque ya mis lombrices son prácticamente mis hijas, a las cuales las adoro, las cuido y, por supuesto, que todo el desecho de alimento va para ellas o viene acá a la sede. Bueno, hay muchos proyectos que están en carpeta con mucho entusiasmo. Acá, digamos, el don Mariano, que es el tesorero de la Junta de Vecinos, es una persona tremendamente activa, realmente comprometida, y quisiera también nombrar a Marisol, que es una mujer extraordinaria, en la cual ella siempre está a disposición de trabajar con la comunidad y de cooperarnos. Bueno, uno de los proyectos es el domo, está también el cultivo, el hacer acá una huerta en el espacio que tenemos. Estamos postulando a proyectos de mejoramiento de los juegos infantiles, de las plazas dentro de la villa. Así que esto, como le digo, se ha ido extendiendo tremendamente en beneficio de todos. Bueno, a mí me gusta mirar a la gente a los ojos, conversar, saber de su vida, y creo que esta instancia de preocuparse por hacer cosas comunitarias, lo que sea, es urgente, urgente y necesario. Creo que hay mucha gente que dice, no, que los jóvenes están perdidos, que no están interesados en nada. Y la verdad es que no es lo que yo veo. Definitivamente no es lo que sí. Quieren hacer un cambio en su entorno, sí quieren hacer algo importante para sus vidas, pero esos actos de rebeldía creo que son importantes a la hora que no estemos luchando entre nosotros mismos, sino que tratar de llegar a dialogar sin odiarnos. La idea es que la compostera, en este caso, sea una experiencia familiar, una experiencia que va mucho más allá de separar basura, por así decir, sino que de internalizar la experiencia y que enriquezca nuestro espíritu, nuestra alma, que enriquezca nuestras experiencias, nuestra perspectiva de la vida como seres que estamos habitando un planeta que está inmerso en el cosmos, en el universo. Es decir, que la visión se amplíe, que la visión vaya mucho más allá incluso de nuestro barrio o de nuestro planeta. Sentir que realmente somos parte de un cosmos y de un universo. Gracias. 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 Gracias.